mercenarios cubanos reclutados para la invasión de rusia a ucrania afirman que firmaron un contrato con el diablo rolando nápoles tiene este reporte rolando hola sí muchas gracias y la reconocida revista político publica un reportaje el que asegura que habló con jóvenes cubanos que ya han sido reclutados por rusia para esta invasión a ucrania en estos momentos se encuentran en territorio ruso también con cubanos que aún se mantienen en la isla una mayoría de ellos asegura que sabía para dónde iban y otros dicen ahora que fueron engañados mercenarios cubanos reclutados para la invasión rusa ucrania califican su alistamiento con el ejército de putin como firmar un contrato con el diablo sus declaraciones aparecen un reporte de la reconocida revista político que asegura habló con varios de los reclutados unos ya en rusia y otros en cuba quienes por motivo de seguridad pidieron a la publicación no ser identificados en momentos en que también aparecen nuevos mensajes de pobladores en la isla de rechazo a lo que llaman la intervención del régimen castrista en ucrania obtenidos y publicados por la asamblea de la resistencia cubana en miami mi hijo no es ningún mercenario está preso por defender la libertad de cuba violado constantemente por la tiranía paro nacional por la libertad de mi hijo que no son ni serán mercenarios la revista político dice que tres de los cuatro cubanos reclutados del total que afirma entrevistó llegaron a rusia este verano desde cuba en donde uno les contó que trabajaba en la hostelería otro era maestro un tercero en la construcción y un cuarto era militar de los cuatro tres reconocieron que pasaron el servicio militar en la isla y que cuando los reclutaron a todos les explicaron que trabajarían para el ejército ruso en hacer trincheras o levantar ciudades pero lejos del frente de batalla en la cobertura especial de nuestro canal américa tv sobre estos mercenarios cubanos otro de los reclutados pero este en rusia donde nos dijo vivía ya hace mucho tiempo como indocumentado y que también prefirió hablar bajo la condición de anonimato explicó como denuncia los engañaron con el pago prometido para alistarse en esta invasión a todos le prometieron lo mismo tanto los que vinieron de cuba como lo que estábamos aquí que nos iban a dar ciudadanía inmediata y un salario de 204 mil rublos mensuales sólo nos pagaron a los que vinieron de cuba le pagaron le pusieron en la tarjeta 2 200 mil rublos inicialmente y se los quitaron todo no le dejaron un rublo en la tarjeta sólo nos dejaron 100 mil rublos a lo que estábamos aquí en rusia y después hubo otro pago de 195 mil rublos por ayuda del gobierno en su reporte sobre los mercenarios cubanos la revista político dijo que de acuerdo con los testimonios que obtuvo una mayoría de los cubanos reclutados en la isla para esta invasión de rusia ucrania fueron enviados a una división en la ciudad rusa de tula que ha estado en feroces combates según político una mayoría de esos cubanos reclutados estaban conscientes de a qué se exponían y una minoría dijo sentirse engañada mientras que aquellos con los que asegura habló en la isla le dijeron conocer bien a lo que iban porque de acuerdo con ellos nadie les habría puesto un arma en la cabeza para reclutarse de lo único que me arrepiento es de no haber tenido la suficiente inteligencia y firmar un contrato que ni siquiera nos hicieron leer en español no sabíamos ni lo que decía el contrato o firmamos el contrato o simplemente nos íbamos de vuelta a donde a donde vinimos y nadie estaba dispuesto a regresar a cuba porque todo el mundo sabe la situación que hay en cuba preferimos morir en una guerra que no es ni nuestra o de someternos a esta situación a volver a cuba con la situación tan grave económica que hay en cuba nuestros hijos no son mercenarios y se encuentran hoy presos por defender los derechos del pueblo cubano cuyos derechos son violados constantemente por la tiranía para nacional tres por tres por la libertad de nuestros hijos que no son que se encuentran presos y que no son ni serán y por cierto expertos citados por esta revista político aseguran que una mayoría de estos mercenarios usados hoy por rusia bueno no conocen el terreno tampoco tiene un entrenamiento militar adecuado no conocen el idioma pues podría morir rápidamente en esta invasión rolando nápoles américa noticias